y qué pasa yonkis bienvenidos de nuevo a vuestro canal me alegra traeros este tipo de vídeos que son siempre de agrado queréis conseguir el lancer c o el stg totalmente gratis pues quédate que te comento cómo tenemos que hacerlo bueno sabemos que del 11 al 21 de julio está la competición de blitz como todos los años viendo las retransmisiones vamos a conseguir las llaves que nos va a dar acceso a los cofres en los cuales nos van a dar estos certificados todos estos certificados tanto del lancer c como del stg vale yo ya he cogido el certificado del lancer c porque no lo tenía en esta cuenta pero vais a tener las posibilidades de adquirir estos dos vehículos o uno prácticamente gratis cuántas llaves podremos tener en total máximo son 27 llaves que podremos conseguir en el los directos de los tres servidores de apa de u y de n a qué horarios y qué día son horario de las 7 de la tarde 7 pm n a 7 de la tarde pm 13 de julio a pack 7 pm 17 de julio 7 de la tarde pm 20 de julio bueno estos son los horarios que vais a poder conseguir esas 27 cajas con los respectivos cofres que tenéis que hacer vosotros las misiones para que os vayan dando dichos cofres os dejo aquí y os dejo con el vídeo de mi apertura de las cajas sin más me despido suscríbanse para hacer esta familia más grande les quiero chai tú aquí estamos con los cofres y con las llaves como hemos dicho son 27 llaves y vais a tener una probabilidad muy remota de que os den un certificado un 1% luego un 66 por ciento del stg y luego un 33 por ciento el lancer c esos son los tanques que vamos a poder conseguir con mucha suerte vais a conseguir un certificado misterioso así que vamos para allá mucha suerte a todos y vamos a ver mi apertura de cajas les quiero let's go y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.